Juan Luis Morales Cruz, investigador y catedrático de la Universidad Agraria Antonio Narro del Departamento de Producción Animal, impartió un curso de inseminación artificial en bovinos a ganaderos de Atoyac de Álvarez como parte de las actividades de la Expoferia Cafetalera. El curso, con una duración de tres días, participaron también estudiantes de la Facultad de Veterinaria del Campus TECPAN e hijos de ganaderos, buscando obtener mayor herramienta, ya que está destinado para una capacitación más integral. El curso es de inseminación artificial en bovinos, el curso está dirigido a productores y gratamente también vemos que tenemos muchos jóvenes, alumnos, algunos de Medicina Veterinaria de la Uagro y pues con mucho gusto venimos y hacemos transferencia de tecnología. El curso tiene el objetivo de capacitar y además transferir esta tecnología a la parte del campo, a los productores. Yo comento que la Universidad Antonio Narro tiene tres pilares principales, es la docencia, la investigación y la transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología es esto, es tener lo que nosotros innovamos, lo que nosotros tenemos como ciencia, transferirlo a los productores para que se aplique en el campo y tratar de colaborar en aumentar la productividad de los productores, la productividad de los actos. Y efectivamente no se cobran por este tipo de actividades. Nosotros venimos por parte de la Universidad haciendo nuestra labor de transferencia de tecnología. Lo hacemos en todos los municipios que nos contactan y que requieran nuestro apoyo y donde nosotros podamos colaborar. Lo que es la presidencia y la asociación, yo lo que veo como externo es una grata sinergia entre la asociación ganadera y la presidencia municipal en la coordinación de este evento. Pues prácticamente el hospedaje, los viáticos, pues nos están atendiendo de maravilla. No tenemos ninguna queja, al contrario, estamos muy complacidos como nos están atendiendo tanto la presidencia municipal como la ganadera aquí de Atoyac, presidida por el contador Arturo. Y entonces estamos yendo, nos están llevando también a la expoferia para ver el ganado que se está exponiendo y nos van a llevar a algunos ranchos para trabajar directamente con las vacas. Y tenemos ya programadas unas vacas previamente para que el día de mañana sábado se realice la inseminación artificial tanto por nosotros como por las personas que se están capacitando. Como universidad, personalmente sí, pero como universidad es la segunda porque venimos en el 2017 como universidad. Yo estaba fuera del país, no estaba en esa semana aquí y es la segunda vez que venimos. La primera vez fue en el 2017 y esta vez que estamos aquí con mucho gusto apoyando al municipio. Agradecer la confianza a nombre de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y esperar que estemos a la altura de lo que necesita el municipio de Atoyac. Y agradecerle a la ciudadana presidenta Clara y al presidente de la ganadera, el contador Arturo. Cabe señalar que el curso fue inaugurado por la presidenta municipal Clara Elizabeth Bello quien estuvo acompañada por el presidente de la ganadera local Arturo de León Gómez, médicos veterinarios que impartieron el curso, así como ganaderos. Cabe destacar que el curso es impartido en las instalaciones de la ganadera local de Atoyac. Con imágenes y información de Francisco Hernández, informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.